Dos meteoritos impactarán la Tierra. Uno impactará Europa. Pero es tan grande, Europa desaparece. ¡Qué fuerte! Europa desaparece. Cae el meteorito y no queda nada. El otro meteorito se va como cerca de Latinoamérica. Se parten dos. Se parten dos haciéndose dos pedazos más pequeños. Un meteorito, una parte de ese meteorito que se partió en dos, cae en Estados Unidos. Pero cae en un lado y solo sobrevive la mitad de Estados Unidos. La otra mitad de Estados Unidos desaparece. La otra parte del meteorito cae en Latinoamérica. Un país desaparece. Un país desaparecerá de Latinoamérica cuando caiga este meteorito. Y una nueva era comenzará, dice el guía espiritual. Los que llegaron primero volverán. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Gracias.